¿Cuándo nos regresamos otra vez a California? Otros dos años. No, no. ¿Ya no quieres volver? No, no me gustó. Miren, simplemente yo nomás quiero decir, las fábricas estas que están aquí, el gobierno paga para la capacitación. Y aquí a nosotros, ¿quién nos ayuda? Que dijeron, ya no hay gente para trabajar en el campo, aparte de que el que no está en la fábrica se va a los Estados Unidos y ya no. Gracias. Gracias.